El año 80 Bogotá, este es el panorama a esta hora de trancón, trancón la gente movilizándose a pie, ¿y esto por qué? Pues porque los transportadores se están manifestando por el alza del ACPM, bueno ya luego de que la gasolina se pusiera casi al doble en el gobierno de Gustavo Petro, casi al doble, imagínense ahora el ACPM también por las nubes y ya los transportadores dijeron no, vamos a paro, a paro. Entonces aquí les dejo las imágenes y aparte de eso les dejo al final de esto un video donde Gustavo Petro en campaña prometía el cielo y la tierra a el gremio de los transportadores hablando con un par de líderes de los transportadores, ahí se los dejo también para recordar un poquito de memoria. Un, dos, tres. Uno, invito a todo el gremio de camioneros, pequeños, medianos, a conductores, a propietarios de camiones a juntarse al cambio por la vida. Mentira es eso de que los trenes van a reemplazar a los camiones, los trenes se llenan, es, o camiones, si algún día hay. Mentira es eso de que vamos a reemplazar por eléctricos que hoy no existen. Así que lo que queremos es que los camioneros puedan participar en comités de verduría de los contratos de concesión de carreteras para determinar en dónde se han cumplido las cláusulas y entonces renegociar esos contratos para reducir. Habrá un problema de chatarización si es pretendiente a que las energías sean más limpias en el uso del camión y en beneficio del camionero.